Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Te adoro cuando no hay nada y te canto más, sabemos que el Señor Jesús se va a glorificar Esto es una tribulación momentánea, pero gloria viene y será extraordinaria Lo mejor que tengo te lo doy, Señor sabes como soy, no me falta nada al día de hoy Soy un instrumento, un vaso vacío, pero que se llena solo con tu poderío Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Bendito sean los que adoran en las pruebas y te buscan cuando tienen problemas Bendito lo que no le importa ser diferente, solo adorarte y llenarse de la fuente Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Yo te adoraré, así todo me falte, aunque no tenga voz espectacular Yo te alabaré, así todo se escape, solo a ti yo voy a adorar Yo te adoraré, así todo me falte, yo te adoraré ¡Gracias!